Hola, buenas tardes. Hoy queremos aprovechar este día tan importante para felicitar a la Madre Dominicana. Y darle también un saludo a la comunidad dominicana aquí, presidente de la Comunidad Dominicana. Hoy es un día muy especial porque la Madre Dominicana representa el núcleo de la familia. Es el eje central, a través de la cuerda, que se reúne toda la familia. La queremos mucho, la añoramos y cuando la perdemos también tenemos una gran pérdida. La recordamos con cariño, amor y con toda esa cosa que nos han enseñado y nos han transmitido. Muchísimas gracias a toda la Madre por todo el esfuerzo que hacen cada día para que sus hijos sean los mejores. Gracias.